Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema con respecto al tema de polinomios. Corresponde al ejercicio número 16, ¿sí? A ver, nos da el siguiente polinomio donde nos dice que es idénticamente nulo, lo cual nos pide calcular el valor de L que viene a ser igual a raíz de C de A menos B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuidado se confundan, cuidado se confundan al decir, profe, ¿cuál es el coeficiente que acompaña la variable X? Cuidado me vayan a decir esto, ¿ah? Cuando tienes este tipo de problemas, primero tienes que desarrollar este trinomio al cuadrado. También tienes que desarrollar L y también tienes que desarrollar L. ¿Estamos de acuerdo? Es como si tuvieses lo siguiente, mira. De repente, o así nos va a quedar toda esta expresión. Nos va a quedar un AX cuadrado más un CX más un DX cuadrado más un MX. A ver, por ejemplo, algo así nos va a quedar toda esta expresión. Lo que tú tienes que hacer, ¿qué cosa es? Agrupar, agrupar a los que tienen la misma variable. Por ejemplo, él tiene X al cuadrado, él tiene X al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es factorizar A más D, todo por X al cuadrado, más. Ahora, observo que también él tiene la misma variable. Ah, entonces también lo agrupo. Sería C más M multiplicado por X. Recién ahí, si me dicen que este polinomio es nulo, voy a hacer que todo esto sea cero, ¿ya? Que todo esto sea cero. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es esta ideota, chicos. Es esta ideota. Listo. Vamos entonces a comenzar primero, ojo, ya te dije, por desarrollar ese trinomio al cuadrado, ¿ya? Ese trinomio al cuadrado. A ver, tengo acá mi P. Mi P con la variable X va a ser igual a quién? A A. A ver, jóvenes, si ustedes me ayudan ahí en casita, X más 2 al cuadrado, eso es lo mismo decir, ¿qué cosa? X al cuadrado más el doble del primero por el segundo. De frente ya, esto nos quedaría 4X más 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, ¿todo bien hasta ahí? Muy bien, chicos. Más, a ver, B multiplicado, ¿por cuánto? Por X más 3 al cuadrado. Desarrolles X más 3 al cuadrado, sería X al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, te quedaría 6X y todo esto, más 9. ¿Cierto? Listo, menos que 2X más 3 al cuadrado, sería 4X al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, sería 2 por 2, 4, 12X. Más el segundo al cuadrado, que vendría a ser 9, ¿ya? Más tu C, más tu C, más tu C, listo. Ahora, vamos a hacer que ese A entre a multiplicar a cada una de las variables. Lo mismo con B, que entre a multiplicar a cada una de las variables. ¿Qué vamos a tener por acá? Voy a tener lo siguiente, B de X va a ser igual a cuánto? AX al cuadrado, propiedad distributiva, ¿cierto? Multiplico el por el por el, más cuánto, más 4AX, más cuánto, más 4A. Listo, la misma idea para toda esta expresión, sería BX al cuadrado, más 6BX, más 9B. ¿Sí? A ver, ¿qué más profesor? Menos, este menos afecta a cada uno de ellos. A ver si me comentan algo, no. Sería menos 4X al cuadrado, menos 12X, menos 9, ¿ya? Todo esto más C. A ver, vamos a agrupar los coeficientes que tienen la misma variable. Profe, aquí observo que tengo X cuadrado, aquí también tengo X cuadrado, aquí también tengo X cuadrado. Entonces, mi polinomio P de X me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría A más B menos 4, A más B menos 4, multiplicado por X al cuadrado. Eso me quedaría, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tengo bien hasta ahí? Recuerda que estamos en clases virtuales de Academia Tesla, estamos desarrollando el problema 16 de nuestro material. ¿Sí? A ver, ahora observa que tenemos por aquí, ¿qué cosa? Agrupamos todo aquello que lleva la variable X nada más. Aquí sería él, él y él. Mira, ¿cuánto nos quedaría esto? Más, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 4A menos, más 6B, más 6B, menos ¿cuánto? Menos 12, ¿cierto? Menos 12. Listo, jóvenes. ¿Qué más? Profe, ya tengo el coeficiente de X cuadrado. Ya tengo el coeficiente de X. ¿Qué cosa me falta? Me falta el término independiente. Vamos a agrupar a aquellos que no tienen a la variable, no están acompañados por la variable. Sería 4A, ¿quién más? ¿Quién más? Por acá, más 9B. ¿Quién más por acá? Menos 9, más 6. Listo, a ver, acá vendría a ser más, acá menos, acá más. Listo, jóvenes. Ahora sí, nosotros podemos decir que esto va a ser igual a 0. Que esta expresión va a ser igual a 0. Profe, ¿por qué? Porque es idénticamente nulo, sería 0, él sería 0, ¿qué más? Y toda esta expresión sería 0. Ya está. Tu nota de Kinder, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Profe, si él es 0, yo voy a obtener que A más B, que A más B va a ser igual a 4, ¿cierto? Voy a obtener que A más B va a ser 4, 4 menos 4, 0. Listo, A más B vale 4, punto y coma. ¿Qué más? Profe, voy a obtener que 4A más 6B va a ser igual a 12, ¿sí? A ver, vamos a encontrar primero los valores de A y B. Saca mitad, mitad acá, te quedaría 2A más 3B va a ser igual a 12. ¿Sí? Ahí está. A ver, mira. A 6. Ah, perdón, sacando mitad sería 6. Agradecemos a Camarógrafo por corregirnos. Ahora, despejamos el valor de A. A vendría a ser igual a 4 menos B. A vendría a ser igual a 4 menos B. Mira, ese valor de A lo vamos a reemplazar aquí. Sería 2 multiplicado por A, pero el valor de A es 4 menos B. Listo, todo esto sumado con 3B y más igual a 6. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Ya no hice nada, ¿no? Sería 8. 8 menos 2B más 3B va a ser igual a 6. Listo, chicos. De ahí obtenemos el valor de B. ¿Cuánto vale B? Profe, el valor de B sería menos 2. Porque 3B menos 2B, B. El 8 pasa a restar. 6 menos 8 sería menos 2. Jóvenes, si el valor de B es menos 2, ¿cuánto sería el valor de A? El valor de A sería 4 menos menos 2 sería 6. ¿Cierto? Y hasta el valor de 6. Y hasta el valor de 6. Ahora, vamos a hallar aquí, mira B, el valor de C. Profe, toda esta expresión es 0. Tendría 4A, como reemplazar, ya mejor, como reemplazar, si toda esta expresión es 0. 4 por A viene a ser 24 más 9B. Sería 9 por menos 2, menos 18 por acá. Menos 9 y esto más C. De C ahí sale 3. ¿Sí? C vale 3. Reemplazando en el valor que nos pide a nosotros L, ¿Viene a ser igual a cuánto entonces? A raíz cúbica, porque C vale 3, ¿de quién? De A menos B. Sería 6 menos menos 2. En otras palabras, todo este resultado, ¿cuánto es? 8. ¿Cuánto sale toda esta respuesta, jóvenes? 2. Eso viene a ser el ejercicio número 16, que fue una pregunta de examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. Bueno, eso es... Bueno, eso es... Bueno, eso es...